Calixto Ortega, saqué 124 aciertos y me quedé en CSH Sur. Pues la verdad siento que venía muy apegada al temario de Comipem y además venía demasiado bien explicados los temas y se me hacía muy fácil entender, sentía que era divertido y no me costaba trabajo. Pues siento que es inspirador y que también te hace reflexionar mucho sobre tus pensamientos, sobre tu mundo, sobre todo y te inspira a seguir y a ser tú. Bueno pues yo me lo veo como una familia, creo que es un lugar donde te sientes seguro y que además te diviertes y te sientes feliz. Pues que estudien lo más que puedan, que no se estresen demasiado, que sí se esfuercen, que se empeñen y que no tengan tanto miedo porque no es imposible pasarlo, es algo que van a poder superar si sí se empeñan en hacerlo. Pues sí recomendaría el curso porque siento que viene muy completo y no nada más es información, información también, siento que pues te diviertes, hace más ameno el estudiar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!